y bueno chicos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de grande foto 5 y en estado estamos en otra carrerita de parkour del gta 5 online así que bueno vamos para allá 3 2 1 arranca no aceleró este men se quedó dormido nos quitó la ventaja de velocidad pues estamos bien amontonados somos demasiado desde el otro se fue ya volando por la montaña y aquí están chocando todos vamos a ver cómo le hacemos a la ya la liamos a ver si alcanzamos a rebotar vale rebotamos pero no como muy ajustado nos están adelantando un chorro esto es de bajada vamos para allá parkour parkour en gta 5 chicos con coches hoy vamos a chocarnos vamos 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 este motor este coche es una bestia una bestia tienen el vídeo chicos en el canal de cuando compramos este coche el krieger una bestia de coche yo considero que es el mejor del juego así que vamos a continuar con la carrera no nos chocamos yo también muevo unas cosas aquí ah chale por andar moviendo unas cosas aquí ya nos chocamos y que eso ya nos están adelantando que mal hacer pero ni modo algo que tiene que distraerse en una carrera de grande foto 5 así que chistos estamos en una carrera no se distrae bien al menos de que salga suminante grave es que estamos viendo alguien ahora vamos 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 a alcanzar a este vamos a alcanzar a este vamos a alcanzar a este las están chocando vamos y aquí hay bolos ah caramba hay bolos ¿dónde está la bola de boliche? vamos 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 vale, 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 vale cuarta posición vamos vamos bien hay que chocarme tal vez si no nos hubiéramos chacado hace rato ahorita tuvimos una posición mayor pero nos van a empujar el día atrás nos dio algo de ventaja gracias por chicarlo no 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 ya vamos ya vamos a terminar creo que esta nada más era una vuelta de punto a punto o algo así se mueva la carrera pero bueno pero bueno vamos vamos esta montaña bonitos pero no pasa ya esta lo que no vamos a intentar superar a estos ya lo desvío perdóname pero es lo que tiene este este juego segunda posición tal vez llegamos en segunda posición lo cual me gustaría estaría súper bien no primero porque sería un poco tan mal como pues ya que ya no ya no voy a grabar para quedar en primer lugar porque si toma su tiempo de grabar para quedar en primer lugar así que bueno con que me parezca entretenido o divertido en la carrera yo se les traiga el canal chicos así que ya terminamos chicos segundo lugar y bueno pues esto sería todo si les gustó el video den like suscríense para más si les gustó la carrerita y pues nos vemos en el siguiente gameplay de GTA V Online hasta la otra chau